Hola amigos de E! Entertainment Television, soy Sandra García, tengo 23 años, les mando muchos saludos desde aquí, Mexicali, Baja California, aquí soy modelo profesional y me encantaría que me dieran la oportunidad de ser la chica E! de este año, sería un gran sueño para mí. Mi pregunta fue, ¿qué programa me gustaría conducir y por qué? Me gustaría conducir Coffee Break y News La Sopa, ¿por qué? Porque soy una mujer de retos, una mujer actual que supera día a día. Este sería un gran reto para mí, poder conducir y poder participar para ser la chica E! de este año. Espero me den la oportunidad de poder participar y que se den cuenta que soy todo lo que están buscando. Nos vemos muy pronto amigos. Adiós.